Una bruja y un bravo me esperan en casa. Una bruja y un bravo me esperan en casa. Una bruja y un bravo me esperan en casa. Una bruja y un bravo me esperan en casa. Tronco, ramas, hojas, fruto de la raíz a la coca. Desde el suelo y hasta el cielo yo te quiero pero mucho eso. Amor y paz en la guerra y en la paz. En los altos y en lo bajo, en el amor y el desamor. En las dichas y fracasos, en la barranca del cobre. En el gran desierto de Sonora crece fuerte. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. En los altos y fracasos, en la barranca del cobre. A la inición del ascensor y al final cuatro mil quinientos metros de altura. También yo te quiero en el desierto, en el mar, recostados en la arena. ¡Canten contigo al nivel del mar, chicos! ¡Canten contigo al nivel del mar!